Para ir redondeando este bloque, a María Isabel Sánchez. María Julio Olivante, una pregunta para ella. María Isabel Sánchez, además de compañía de trabajo nuestra, trabaja junto a Marcelo Longobardi en Radio Mitre y también en Encendíos en la Tarde, fue una de las primeras voluntarias argentinas para la vacuna del laboratorio Pfizer, que ahora Argentina no va a terminar de comprar o no va a terminar de contratar. María Isabel, buenas noches. María Julio Olivante, Federico Andajás y Luis Majult te saludan. ¿Cómo va? Hola, hola. ¿Cómo están, chicos? Un gusto estar con ustedes. María Isabel, bueno, ya leí que estás enojada, primero que sentiste tristeza y que después sentiste enojo, pero quiero saber cuál fue la explicación que te dieron cuando vos accediste a ser voluntaria de esta vacuna. ¿Cuál era el procedimiento y el contexto que te plantearon? Bueno, a mí, respecto de la parte técnica, no solo que me explicaron todo antes de la primera vez que fui por teléfono, me llamó un médico y me explicó todo, absolutamente todo, me hizo preguntas para ver si yo estaba en condiciones de ser voluntaria y después entonces sí me programaron las visitas. Ahí no solo me dieron una especie de bibliorato con toda la explicación técnica de lo que era la vacuna, con los riesgos que podía haber, estaba incluido el riesgo de muerte, en el consentimiento que yo tenía que firmar para darme la vacuna, pero se explicaba absolutamente todo, cómo iba a ser el protocolo, cuánto iba a durar, cómo iban a ser cada uno de los pasos y los riesgos, como te digo. Así que eso, obviamente no me explicaron nada de cuál era el acuerdo con la Argentina, si había algún tipo de convenio que se había firmado para comprar o no después la vacuna. Todos inferíamos que si participábamos, la Argentina participaba del testeo, teníamos muchas más posibilidades de ser un país que recibiera, no digo con prioridad sobre los demás, pero por lo menos a la par de los países europeos o por lo menos de los que habían participado en el testeo de Pfizer, que eran Inglaterra, Estados Unidos, Brasil y nosotros. Así que la verdad es que todos los voluntarios lo hicimos con la esperanza de que la Argentina tuviera una oportunidad de tener la vacuna lo más pronto posible. Por eso mi desilusión, por eso mi tristeza. O sea, no es un problema personal, yo no tengo nada que reclamar de mi participación porque yo lo hice de manera voluntaria, nadie me obligó, nadie me pidió. Es más, mis amigos me decían que no lo hiciera, que por qué me iba a arriesgar y demás, tenían miedo. Pero a mí me parece que en esto, yo sé que todos los voluntarios, los que no tuvieron la vacuna la van a tener porque Pfizer ya avisó que los que habían recibido el placebo van a recibir la vacuna. Así que todos los voluntarios van a estar vacunados. No es un tema personal de los voluntarios, porque en esto nadie se salva solo. Acá es un problema no solo argentino, es un problema de la humanidad. Y la gran desilusión es que la humanidad va a tener la vacuna y nosotros no tenemos ninguna hoy. María, ¿cómo te va? Te saluda Federico Andajassi. Un gusto, como siempre, hablar con vos, mi vecina de Medianela ahí en la radio. Ahora, vos al aceptar, por supuesto, ser voluntaria, también lo hiciste porque tenías alguna confianza previa en la seguridad del laboratorio. La pregunta es, ¿hubieras sido voluntaria de la vacuna rusa, por ejemplo? Y, sinceramente, no. No, ¿por qué? A ver, porque, bueno, Rusia es un gobierno un poco autoritario, digamos. Qué sé yo, pasan cosas raras, envenenan opositores. Pero acá el laboratorio Pfizer, el laboratorio BioNTech, me parecían serios. Y, fundamentalmente, la Fundación Infant, que es la que llevó a cabo el testeo aquí en la Argentina y el doctor Pola. O sea, todo era un conjunto de gente que me inspiraba mucha confianza. Por eso lo hice, ¿no? No es lo mismo, me parece. Y, Marisabel, ¿y desde el punto de vista informativo que habrás seguido...? Bueno, obviamente estás todo el tiempo y estás empapada de información entre Marcelo Longobardi y todos esos amigos poco intensos que tienen que... Te ven tener la cabeza así. ¿Cuál es tu mirada sobre todo este desbarajuste? Bueno, a ver, hay muchas cosas. A mí me parece que merecemos una explicación, los argentinos, sobre qué fue lo que pasó. Información, información fehaciente. Exactamente. O sea, ¿qué era lo que se había arreglado antes cuando se le brindó la posibilidad a los laboratorios de realizar el testeo en la Argentina? O sea, ¿a cambio de qué? ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Si se había pedido algún tipo de prioridad o no? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son, como decía el doctor de Bach recién? No, lo dijo Federico. ¿Qué fue lo que pidió? ¿Condiciones inaceptables que habría pedido Pfizer para que se le diga que no? O sea, ¿esas condiciones inaceptables, supuestamente, para el resto de los países no fueron inaceptables o no fueron las mismas condiciones? ¿Qué nos pidieron a nosotros y qué es lo que nosotros no queremos dar? En algún momento Ginés González García dijo que no aceptaban que el convenio lo firmara él, sino el presidente, y que eso era inaceptable. A mí no me parece nada inaceptable porque un presidente no puede firmar un convenio. O sea, ¿está la salud de la gente? Miles de muertos que se pueden evitar y no lo hacemos por la firma de un presidente? Porque no aceptan firmar. Me parece que en algún punto insultan nuestra inteligencia. Y después hay otras cosas que realmente no sabemos, pero que me gustaría que nos digan. María Isabel, yo te agradezco mucho. Es como vos decís, no puro sentido común. No nos vuelvan más locos, no nos confundan más. En materia sanitaria uno tiene que estar muy preocupado y tiene que recibir información fiaciente. No es un acto de fe. Che, ya viene la vacuna. No, ahora viene para lo de 60. Esta es la primera dosis, ¿no? La segunda dosis. María Isabel Sánchez, un gran abrazo, un gran beso para vos y un gran abrazo para todo el equipo. Para Rolo, para Marcelo, para Willy Cohen, que nos vemos por acá. Y espero que termine todo bien. Ojalá que recapaciten, que compren una vacuna. No me importa que sea la de Pfizer. Yo no tengo nada con Pfizer. Es más, no conozco a nadie ni nunca vi a nadie. Está la de Pfizer, está la de Moderna, que son prácticamente iguales. Y compren una vacuna que esté aprobada, que dé seguridad, que no tiene grandes efectos secundarios y que garantice la inmunidad. Eso es lo que queremos. Gracias, María Isabel. Chao, María Isabel. Ya llegó Carlos Melconian, ¿no? Desde ahora mismo, hasta el año que viene.